Tu boca, tu boca, resisto pura y en tu boca, tu boca, hay que frescura y en tu boca, tu boca, bendigo el cielo de tu amor, por eso estoy aquí. Tu boca, tu boca, resisto pura y en tu boca, tu boca, bendigo el cielo de tu boca, tu boca, es diferente a las nevas. Tu boca, tu boca, resisto pura y en tu boca, tu boca, resisto pura y en tu boca, tu boca, resisto pura y en tu boca, tu boca, hay que frescura y en tu boca, tu boca, bendigo el cielo de tu amor, por eso estoy aquí. ¿Qué es tu, el agua de mi fuente? 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 ¿Qué es tu, el frío de mi horizonte? Yo estoy sufriendo, yo estoy viviendo, yo, yo voy a ti. Yo voy a ser el rol de la tristeza angular. ¿Qué es el lunes, Luis? ¡Gracias!